Para este chocolate lo importante es tener una olleta, que es esta, o chocolatera le llaman en otras ciudades, pero básicamente es la que tenemos disponible para el chocolate. Ahora necesitamos un molinillo, que es esto, que normalmente es en madera, tiene mango, y con él vamos a batir el chocolate para que haga espuma. También necesitamos chocolate, barras de chocolate o pastillas, como le decimos aquí en mi ciudad, pastillas de chocolate, leche y agua. Vamos a empezar. Vamos a medir con una taza o un mug, una taza de leche y una de agua. Ahora, para esta cantidad de líquido que acabo de poner voy a usar dos pastillas de chocolate. Aquí voy a dejar la leche con el agua para que vaya calentándose y a medida que esto va tomando calor, el chocolate va a ir derritiéndose y va a llegar un momento en el que ustedes van a ver que voy a batir con el molinillo. Aquí podemos apreciar dentro de la olleta que el líquido se está calentando, entonces lo que voy a hacer ahora es mover un poco con el molinillo las pastillas para que no se vayan a quedar pegadas en el fondo y desde ya puedo empezar a batir. Miren, el secreto de un chocolate colombiano es que tiene que estar súper, súper espumoso y la espuma la logras batiendo con el molinillo. Entonces, vas a hacerlo así, con tus manos vas a ir frocando el mango del molinillo para que esas pequeñas vueltas que da la madera dentro del líquido sean las que formen la espuma. No necesariamente tienes que estar ahí todo el tiempo moviendo con el molinillo, pero el grado de espumosidad te lo va a dar eso, el movimiento, el ser constante con el molinillo. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que rompa hervor y ya no falta mucho. Esto es algo que se prepara súper rápido. Aquí podemos ver cómo va subiendo. Esto quiere decir que ya hirvió, lo retiramos del fuego. Yo normalmente lo dejo hervir tres veces y lo saco del fuego. Ahora voy a batir porque lo voy a servir y las personas que lo van a recibir lo van a querer espumoso. En esta casa, por gajes del oficio, hoy lo vamos a acompañar con dos cupcakes, pero tú lo puedes acompañar con cualquier tipo de pan y quesito. Así que espero que te animes a prepararlo, disfrútalo. Realmente es una bebida deliciosísima que aquí en este país apreciamos mucho. Si te gustan estos videos de cocina básica colombiana, pues te animo a compartirlo y a darle mucho más like. Recuerden que yo soy Clau Melocotón, que aquí se hacen videos de cocina básica. Y pues nada, que Dios les bendiga y les multiplique en su corazón mucha alegría. Besos y abrazos, chao. Voy a agregar el huevo batido, aquí lo ven, al que ya le puse sal y un poquitín de pimienta porque así es como me gustan a mí.